Mi nombre corresponde a Mr. Ramos, mi nombre es Mireya Crisky, aquí en Traca, vivo en Mérida desde el año 1950. Soy un formado internacional en creatividad y liderazgo del fondo de la propiedad intelectual de la Facultad de Ciencias Unidas y Políticas de la UMA. Soy el director director de la Universidad de Los Ángeles y hasta el 2002 director de la Información y Comunicación de la Zona Libre de Ciencias Unidas y Políticas de la UMA. Soy el presidente de la asociación de escritores desde el 90 hasta el 2002 en la actualidad su profesorera. fundé un grupo poético llamado Triángulo en el alma junto con María Luisa Lázaro, María Fabián López de León y como aquí he participado en muchos grupos desde el año 1950 haciendo teatro, con Héctor Ramos formó parte del grupo Cantando Quiero Decir, como artistas cantantes. En 1965 gané la misión de honor del concurso municipal de la Universidad de Mérida con el libro Mutuato Fiel. Y en el 98 me dijeron expresó la Universidad de Literatura en los Estados Unidos. También tengo una cantidad de escritores publicados que no voy a mencionar. y lo que quiero leer es que este pequeño escrito, yo lo escribí en una ciudad que se llama La Paz en México. Yo iba a pasarme una cantidad de ejercicio con mi hija que vive en Canadá y decidimos encontrarnos allá. Y La Paz es una ciudad supremamente ánimo, es la antítesis del lugar donde yo vivo. Yo vivo en una montaña llena de árboles entre Tabá y Mérida, yo por cualquiera de los híbridos de Rosanolén y casa que me asomo lo veo en una naturaleza pródiga con los cinco picos en el frente de mi casa. Y La Paz es todo lo contrario, pero a mí me impactó mucho ese paisaje y escribí ese escrito que se llama En La Paz encontré mi paz. Desde que en la inés de las tierras de la paz en México encuentro la unión del misterio con el universo, serena contempló el misterio del comienzo, existir y no existir entre cantos y tierras acariciada por un viento implacable que no las perturba. Su sonido la balancea, creando una armonía que fortalece sus raíces y las unifica con el universo. Estas plantas se ablazan con el cielo y la tierra, fruto del hongo, lo alto y lo bajo, lo claro y lo oscuro, lo frío y lo caliente, lo negativo y lo positivo, y mis puestas permanecen y se eternizan en su existencia. Casi no requieren agua, sus raíces, ademidas a la tierra, las conectan a la placer de mi vida. Se abandonan en ti misma y al observarlas me abren sus puertas y abro mis espacios vacíos del conocimiento. Prudente regreso al orificio, inserto mis raíces con el cactus, sobre finas acaricien mis filamentos, una sustancia sutil me ilumina y me advierta, me advierte que se abarca en el recorrido. Danzo el equilibrio, paso en la inadvertida y acaso las leyes en su propia naturaleza. Voy ligera, abriéndose rojo sin dejar huella, buscando la cierna virtud que modele los excesos para conocerme a mí misma y así conquistar a los otros hasta mi longevidad. Deseo sumir en todos los sentidos que me agotarán en mente a la juventud y ser fuerte hasta descubrir en uno con el todo y existir y existir pasando de la oscuridad a la luz sin sombra que me resurgiría. Plena de este sol, supero el frío del viento y me cubrijo en la quietud del calor. Así reino en este ambiente álido que estimula mi observación y me incita a preservar la vida y a alejarme de la muerte. No quiero dominar la vida sino acatar la muerte sin que mi cuerpo decaiga y pasarlos atados del sendero con pasos firmes, cultivando con firmeza el tiempo por transcurrir, aproximándome a la armonía duradera hasta convertirlo en polvo. El camino a la longevidad se alcanza con moderación, dejando que las cosas se desarrollen por sí solas. Así como estos cantos se mantienen firmes ante los avatares de la naturaleza y reinan en estos valles desérticos incólumes porque conocen las raíces de su muda. Los observo cual guerreros sin ambición, moderados, son guerreros de la vida y conquistan sin combatir. No luchan pero tienen la victoria de estar asentados en esta área de la tierra en la que ellos son fuertes y ganan las batallas. Entre pequeños, medianos y largos cactus evocó el tiempo con pasados, presentes y futuros de años. Y la armonía conceptual vino en los paréntesis de instantes de remota alegoría. Salto de un lugar a otro y mi serraña de vida brotan cualcapullos abriendo el flor con aromas de salibre y puras marinas. En esta ciudad de la paz, en México, mis copullos interiores iluminan el cuerpo del amor que me evita. Sus destellos entienden pequeñas llamas de fuego que circulan por mi sangre y flotan viviendo mis cinco sentidos. Miro hacia todos los contornos y una circuncionante luminosa se desplaza entre cada ruedo de mi cuerpo. Vuelvo el calor encendido de la paz y españolas formas que se insertan en los senderos auditivos. Atenta, escucho el vuelo de las voces del viento acariciando la mirada extraviada en el horizonte. Busco y toco los ruedas del atardecer que se esconde entre las ruedas tenues de este mar de cortés en el que resisto placeres entre caracoles, aldas y plantas ancestrales marinas que evocan un pasado de razas discriminatorias hacia este continente virgen y habitado por seres enlazados a una tierra llena de gracia sin diferencias de razas en las que un solo ritmo de vida se anudaba con la naturaleza, pródiga para esos seres que sabían distinguir lo que ella espontáneamente les ofertaba. Me sumergo, me sumergo incólume en los centros interiores y descubro un universo pleno de energía en la que navego por el mar de cortés con rumbo cigo, buscando la línea del horizonte que le lance al borde de la sabiduría. El paso no es sencillo. Aristas se atardezan en los caminos, descalza, descubro sin tropiezo los límites y lanzo y lanzo en las arenas torredas de este paisaje. Hay cerquías, sol y aire frío, plantas águilas y cactus, muchos cactus cuyas espinas no se funden en mi espacio. Danzo y danzo entre sus ejes de arena seca y encuentro un mundo participativo generoso que complementa mi soledad. Esa que he salido del ser, entre alegría y sonrisa, se saltan a una hermosa carcajada que se funde en el ser interior. Aquí estoy en la paz de México, tierra árida, fría en el queme de diciembre, donde las pentisqueras erizan mi piel. Siento este lugar en el centro de mi metraña, y diluyo en cada poro de mi cuerpo la energía de un espacio seco, ánido, convierto con viento fuerte y frío en Navidad, más llena de un caldo perdurable entre arenas cárteres de los cielos. En la paz, busco mi paz, y ella se combina entre las flores, arena, y una costa que valía día a día de acuerdo a los vientos. Me envuelvo en ellos, y me prodigan sales de amor, sales dulces de aromas tropicales. Aquí estoy en la paz, pacificando mi cuerpo interior, para hacerlo estallar ante la cordillera de los Andes Reyes Solano, cuando regrese a la tierra que un día fue en el lugar de origen, cuando la energía del Himalaya se mudó conciente a esta cordillera. Gracias. Gracias.